Hay problemas en 78 localidades de Ancash, en 73 de Apurima, 41, perdón, 73 de Huancablica, 41 en Huánuco, hay problemas en Amazonas, en todo el Perú. Entonces, el problema es real, pero además está el problema de la situación económica, la gente está chihuahua, la gente está con problemas para comprar los cuadernos, los útiles, los uniformes, ha caído el consumo interno, la gente ya no tiene, la clase media no tiene plata para el pollito, pira a comprar, esa es una realidad, basta con salir acá y ver cómo están los centros comerciales los fines de semana. Y ahora hay centros comerciales en todo el Perú. En esa situación, al señor presidente no se le ocurre mejor idea que irse a pasear a Europa. Y digo, ¿por qué paseo a Europa? Porque no me van a venir a decir, porque acá está la agenda del presidente de la República, que es, pues, debido a muerte, que el señor se pasee en Portugal, que el señor vaya a la Cámara de Diputados de España, o a la Alcaldía de tal o cual distrito en Madrid, que vaya a celebraciones, que se reúna con los reyes, para incentivar, pues, las inversiones españolas en el Perú. Ya pues, o sea, eso solamente lo cree la prensa oficialista, los serayeros del presidente. El presidente debe haber, él, cancelado su viaje a España. Y para eso la tiene la señora Mercedes Arauz, que tanto le gusta la peliculina, y se iba a ella. ¿No es cierto? Ya, si se quiere llevar a la Chihuahua, a Marisa García, a Pancho Petró, si ya ellos sabrán lo que hacen con su carrera, no hay reelección, ya verán lo que hacen. Pero el presidente se ha tenido que quedar acá trabajando. El señor Popolicio ha tenido que ir a Venezuela, a Bogotá, para estar en el grupo de Lima. O sea, el grupo de Lima, que encabezó en su momento el gobierno peruano para enfrentarse a la opresión venezolana, no tiene mejor idea el presidente irse a España, y el canciller se va con él a España. Entonces, ¿quién va al grupo de Lima? Deslucido. ¿No es cierto? Nuestra participación en Bogotá, en el grupo de Lima, deslucida porque el presidente, que es el que maneja la política exterior del Perú, está en otro lado. Veamos las notas de combates por Huila con respecto al viaje de Martincito Vizcarra. La luna de miel entre el presidente Martín Vizcarra y la ciudadanía parece haber terminado. Según un último estudio de CPI, la aprobación de Vizcarra bajó de 60.1% en octubre a 56.6% este mes, mientras que su desaprobación subió de 31.4% a 36.5%. Y es que fuera de bromas, parece que el discurso de lucha contra la corrupción se agota, y la gente empieza a pedir soluciones rápidas y prácticas que resuelvan su día a día. Una de ellas son las recientes lluvias y desbordes que han afectado a 9.759 peruanos, además de dejar 1.931 damnificados y cobrado la vida de 50 personas, según un décimo. Tenía que estar el presidente un poquito más, poner más atención a las provincias, mayormente están los huaicos, están desbordando. Su acción tiene que ser muy rápida, no esperar solamente, figuretear tampoco bien. No está trabajando bien, más se preocupa viajar y no tomar en cuenta de que tantos problemas que hay en el país. Claro que sí, porque la gente siente en carne propia el abandono de parte del Estado, del gobierno de turno, respecto a los azotes de la naturaleza. Hoy en Chosica y Chaclacayo, las intensas lluvias han activado ocho quebradas, ocasionando el bloqueo de varios tramos de la carretera central. Huayco, señores, en Chosica no hay pase. En Piura, la crecida de los ríos ha aislado a más de 50 caceríos y perjudicado a 35.000 pobladores hasta el momento. En Tumbes, los caceríos de Matapalo, casitas y pampas de hospital están aislados. En Chiclayo, el desborde del río Saña no solo ha afectado viviendas y campos de cultivo, sino que ha provocado el colapso de puentes, impidiendo que los pobladores puedan cruzar al otro lado del río. En Amazonas, el puente San José colapsó la madrugada de hoy, tras el desborde de una quebrada. Según datos del Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación de INDECI, hasta la fecha, 3.050 casas han sido afectadas a nivel nacional, de las cuales 176 quedaron totalmente destruidas. Mientras todo esto sucede, ¿dónde está el presidente? Obviamente está haciendo una visita de Estado, pero no en las zonas afectadas, sino en Europa. Hoy y mañana el presidente estará en Portugal, junto a las congresistas Maritza García, Leila Chihuán, Alberto de Belaúndi y Francisco Petrozzi. Ahí se reunirá, al igual que hoy, con su homólogo portugués, y participará de una solemne ofrenda floral en el Monasterio de los Jerónimos. El miércoles estará en España. Ahí Vizcarra se cuidará con la realeza, además del presidente y la alcaldesa de Madrid. Participará en elegantes desayunos en el Hotel Miguel Ángel, almuerzos generosos con parlamentarios españoles, y hasta un lujoso cóctel en el Museo Reina Sofía. El motivo de la visita es reunirse con el presidente portugués y español, para participar en foros y así promover inversiones para el Perú. Un sector de la población percibe estos viajes en momentos críticos, como de jadez del gobierno, ante un país que, literalmente, parece hundirse en lodo. No hables mucho que estás luchando contra la corrupción, porque tú estás bien metido adentro, y en algún momento esto se va a salir a la luz. Quizás por eso el descontento de una ciudadanía, que hasta el año pasado le daba niveles de aprobación alto, y que hoy en día parece tenerlo en la mira. No es algún sector, es todo el país, porque nadie con dos dedos de frente, por mucho que no esté sufriendo los embates de la naturaleza, puede ser ajeno a lo que pasa. Por eso digo, pues, esto no es a Malalandia. Esta es la realidad, este es el Perú, lo vamos a ver en todos los informes de todos los dicieros sabidos y por ahora, que no pueden tapar el sol con un dedo. Las noticias de provincia se han vuelto el reporte climatológico del cenami. Tecnología a tu alcance con computadoras, con iPhones, con iPads, y con todo el servicio técnico garantizado. Con Pupalas.